Bienvenidos a Turismo Cars, hoy os vamos a contar todo lo que debes saber del Porsche Taycan. Para empezar, es un sedán deportivo vendido por Porsche totalmente eléctrico, un momento. ¿Un Porsche eléctrico? Debe ser una porquería, para nada. La versión que tenemos hoy es el Turbo S de 761 caballos de potencia. Repito. Turbo, más o menos, de 761 caballos, que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. El interior es de muy buena calidad. Los materiales son muy buenos, ¿y qué? ¿Qué te esperabas de un Porsche, que fuera un Dacia? En la parte dinámica os tengo que contar que en una carretera de 70 y aceleras desde parado te pones a 120 en nada. Creemos que es un peligro, pero el coche no balancea nada de nada y te ofrece sensaciones extremas. Si quieres que continuemos haciendo estos vídeos, apóyanos con un like y una suscripción. Que no cuesta na... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!